No, hija, no, a ver, cuidado, a ver, ay, a ver, perdón, es que no conseguí que me cuidara aquí al niño, pero sí, sigue, 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 sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, vas a fascinar esos detalles, nada más que decía al respecto. ¡Copra colchones, tambores, refrigeradores, estufa! ¿Perdón, qué? ¿No se escuchó nada de lo que dije? No se escuchó nada de lo que dije, no se escuchó nada de lo que dije, no se escuchó nada de lo que dije.